Claudia reciba un gran saludo de tu hermano William, en el día de las madres, envía esta serenata virtual, con todo el corazón y el sentimiento, para que la goces y la disfrutes ahí en tu casa, bendiciones. En ella sale la canción, Mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Más cariñosa, ¿quién la encontrará? Sobrepasa a las piedras tres cosas. Porque es la mujer que teme a Jehová. Tiene un corazón para sus hijos, siempre ama a su esposo diariamente. Ora por su hogar y por su iglesia, y vive con Dios eternamente. Tiene un corazón para sus hijos, siempre ama a su esposo diariamente. Hora por su hogar y por su iglesia, y vive con Dios eternamente. Que Dios te bendiga, mujer valiente y esforzada, amada por Jehová, recibe mi canto en esta hora, y el aplauso grande allá de tu familia, muchas bendiciones. La madre piensa en sus hijos, es el segundo amor después de Dios, yo ruego al Padre le dé larga vida. Y que cuando muera, y que cuando muera, llegue a su mansión. Tiene un corazón para sus hijos, siempre ama a su esposo diariamente. Hora por su hogar y por su hogar y por su iglesia, y vive con Dios eternamente. Hora por su hogar y por su hogar y por su hogar y por su iglesia, y vive con Dios eternamente. Hora por su hogar y 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 por su hogar Me besa con pasión Mi madre pequeñita Igual que una violeta Lo dulce está en su alba El llanto en el adiós Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Lo versoso a mi madre Que nos inspira a Dios Que linda que mi madre Que supe estenerme Y que dichoso al verla Feliz en el hogar Radiante de alegría Al lado de sus hijos Cuidando a sus nietitos Que santa que es mi madre Bendísela sí Bendísela Señor Mi madre es una rosa De pétalos cejados Que guarda su perfume Muy junto al corazón Viviendo nuestra angustia No sé lo que haya llorado Por eso al mencionarla Embargo de emoción Mi madre como un cromo De mágica paleta Canción dolor, ternura De todo lleno y su amor Es dueña de mis sueños Aunque no soy poeta Lo versoso a mi madre Que nos inspira a Dios Que linda que mi madre Que supe estenerme Que dichoso al verla Feliz en el hogar Mujer valiente y esforzada Amada por Jehová Recibe mi canto en esta tarde Y el aplauso allá de toda tu familia En el día de la madre Felicidades Que linda que mi madre Que suerte estenerme Que dichoso al verla Feliz en el hogar Chomita Le quería desear un feliz día De las madres Que Dios la bendiga Que Dios la siga bendiciendo Iluminando Para que siga llevando Su vida Junto con su familia Su hija Es un ejemplo De una madre Persistente por sus hijos Su amor Entonces Dios la guarde En este día Y que este detalle Es simple Pero muy Muy de adentro De mi corazón Para su vida Feliz día De la madre monita La amo mucho Después de este saludo Viene esta linda canción Es mi madre Con todo el sentimiento Para ti Tengo la mejor Mujer del mundo Ella Nunca, nunca Traiciona Ella Nunca me miente Ella Ella no me abandona Ella es la que sufre Si yo sufro Ella es la que llora Cuando lloro Ella me protege De mi escudo Y si me equivoco Es mi apoyo Es mi madre La mujer Madivina Dios la hizo Con toda su noblesa Es tan tierna Que mi vida ilumina Solo ella está Colmada de paciencia Y es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto le canto Mis canciones Agradecerle Agradecerle No me alcanza Ni la vida Ella la reina Dueña de mis ilusiones Para ti Madre Con todo el corazón Quien sacrifica Unas horas de su sueño A la espera Del hijo que no ha llegado Tras la corritina Ella espera su regreso Y así dormir Y levantarse temprano Me pregunto Si hay dinero Que alcance Para pagar A una madre Sus esfuerzos Sus lágrimas Sus ganas Su desgaste Que ha sufrido Por sus hijos Y sus nietos En mi madre Quien me ha dado la vida No solo eso También me dio la suya Para mi madre Ver mis metas cumplidas Para ella Ella cumplir las suyas Y es mi madre La fuente que me inspira Y con gusto Le canto Mis canciones Agradecerle No me alcanza Ni la vida Ella la reina Dueño de mis ilusiones Que Dios te bendiga Mamá Al meditar Dios mío En las cosas Que me has dado Mi corazón Se inflama Turbato De emoción Que no encuentro Palabras Con que estresar Y mi Cristo El agradecimiento De mi alma Para ti Cambiaste tú Mi vida Le diste Esperanza Y desde aquel instante Mi alma Recibió Un gozo Tan sublime Que al pasar De los años Ha sido cual La fuente De mi felicidad Agradecimiento Allí en mi corazón Canto de alegría Canto de alegría Que le voy Conmigo Muchas son las cosas Que mi Dios Me ha dado Y el agradecimiento Le sirvo Le sirvo A mi Señor Gracias Cristo Gracias Señor Porque son muchas Las cosas Que tú Me has dado En la vida Y alaba mi alma Mi Rey La teces que la crueta Has puesto En mi camino En vez de ser derrotas Han sido Bendición Pues ni por un momento Tú me has dejado solo Y así tu santa mano Ha sido mi sostén Permite Permite que mi vida Se oponga Por servirte Que dentro de mi mente Presente Siempre estén Los múltiples favores Y tus misericordias Y tus misericordias Que ya sin merecerlos Tuviste Para mí Agradecimiento Allí en mi corazón Allí en mi corazón Mi Señor Mi Señor Pensamiento Un bello recuerdo Y una mujer Tan buena Que siempre Oraba Para protegerlos Repartía sus besos Repartía sus llantos De aquellos momentos Hoy pasan los años Y ella sigue siempre Con su sentimiento La recuerdo Total De mi bella Dueña De mi ensueño Queriendo Como a nadie Toda su terrenura Y Repartiendo A estos pedacitos Que Dios le mandará Para su alegría Hoy pasan los años Y ella sigue siempre Alegrando el día A esa mujer La bendijo Por ser buena Y por ser lo más grande Del mundo A esa mujer La veneno Porque fue la que me dio la vida Y la quiero Para ti madre Y un aplauso de tu familia allá Claro que sí Disfrútala en tu casa Bendiciones Va cambiando su pelo dorado Por hilo de plata Pues repartía las mienes Y las bendiciones Por toda la casa A esta mujer buena A esta mujer santa Yo quiero cantarle A la que bendigo Y a la que veneno Ella y mi madre A la que veneno A la que veneno Por ser buena Y por ser lo más grande Del mundo A esa mujer La respeto Porque fue la que veneno Porque fue la que me dio la vida Porque fue la que me dio la vida Y la quiero La quiero La quiero La quiero Bendiciones Que lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo andaba perdido Él vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Él me acarició Como en sus brazos Y allí me arrulló Qué dulces caricias La del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo en estar Estar y para siempre Por la eternidad Estar y para siempre Por la eternidad Gracias Jesús Te alaba mi alma Señor Bendice a todos los que escuchen Esta linda canción Bendiciones Que lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Que diste tu vida Por mí un pecador Dejaste tu trono Por venir a mí Buscando perdidos me encontraste a mí Qué dulces caricias, grande salvador Caricias que llenan mi alma de amor Su voz me asegura, conmigo él está Estar para siempre, por la eternidad Estar para siempre, por la eternidad Estar para siempre, por la eternidad En el nombre de Dios, para ti es nuestro canto Deseamos que hoy pases un feliz día de maderé Que en el año que empiezas, sea aumentada tu fe Del libro de Josué En este día de la madre deseamos que el Todopoderoso Les colme de bendiciones, hasta que sobre y abunden ¡Felicidades! Un feliz día de madre, nuestro Dios les conceda Les bendiga en su amor, hasta el día en que él venga Les conceda el deseo de servirle y honrarle Nuestro Dios les bendiga en su amor, hasta el día en que él venga Nuestro Dios les dé la paz, nuestro Dios les dé la paz Le bendiga y le guarde Mira que te mando, que te fuerces, que seas muy valiente No te mal y desmayes, porque el Señor tu Dios Estará contigo, donde quiera que tú vayas ¡Feliz día, madre! Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Te quiero Señor, te quiero Señor Con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar De gozo y de paz Y yo quiero llorar, yo quiero llorar De felicidad De felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor Te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Te quiero Señor, te adoro Señor Con el corazón Con el corazón A ver las palmitas ahí en casa Y gózate Con el Rey de Reyes y Señor de señores ¡Feliz día de las madres! Para todas ellas ¡Bendiciones! ¡Gracias! ¡Gracias a Jesús! ¡Cántalo! ¡Te vengo a decir, te vengo a decir Oh mi Salvador! Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Te quiero Señor Te adoro Señor Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gusto y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Pero te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Dilo Te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Te quiero Señor Te adoro Señor Con el corazón Aleluya 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 To te amador Te amador